Eduardo Borja Galarce, ecuatoriano de origen chino, uno de los pocos iluminados del Kung Fu de Monasterio, que han llegado a esta extraña y enigmática dimensión, ha logrado descifrar los códigos de la respiración y las claves físicas durante 43 años. El Kung Fu tiene grandes secretos dentro del organismo humano. El ser humano está hecho por números y por colores, como una verdadera caja fuerte. En la China los monjes se han dedicado por cientos de años a entrenar Kung Fu de Monasterio, para llegar a ser seres superiores y distintos a las demás personas. Yo les recomendaría a todos los humanos que todo se puede en esta dimensión. Lo único que tienen que hacer es disciplinarse y dedicar una o dos horas diarias, todos los días, para ir desenvolviendo todo el inmenso conocimiento que tiene el Kung Fu. El Kung Fu nació en China 10.000 años antes de Cristo, en los monasterios de Mu Tong Siu Lan. En China existen cinco escuelas muy famosas de Kung Fu que son mono, garza, tigre, oso, pulebra. Hay 72 estilos para poder dominar los atributos de estos cinco animales. Los monjes tuvieron que estudiar y practicar por horas, días y años. Eduardo Borja Galarza publica su libro, Los Secretos del Kung Fu, una fuente de vida, salud y juventud.